Rómulo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tengo usted buenos días. Gusto de saludarlo, Rodolfo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Rómulo? ¿Qué le parece, porque entiendo que hoy día ya arrancan varios rubros, esta reanudación parcial, vamos a decir así, de la cuarta fase de la reactivación económica de nuestro país? Sí, pero previo a ello, permítame desearle un feliz día, Rodolfo. Muchas gracias. Sí, el periodista, a través suyo, a todo su equipo y a todos los periodistas. Muchas gracias. Que definitivamente nos mantienen al día con este trabajo tesonero y a veces duro para cumplir con esta labor. Feliz día. Al igual, feliz día al adulto mayor, que también es otro componente importante. Bueno, en el tema de la fase 4, me parece importante, sí, ciertamente poner ya en acción con los cuidados del caso. Creo que el gobierno se ha ido retratando mucho para poner en marcha la actividad económica con los cuidados del caso, reitero. Hay que mirar que hemos bajado a más de un 30% del crecimiento en el mes pasado. Estamos con 51,5% de desempleo, o sea, estamos hablando de más de 8 millones de peruanos desempleados. Entonces, y los llamados bonos anunciados, incluso de la Unión Universal, aún no se ha hecho realidad. De manera que la gente tiene una desesperación. O lo legalizan la reactivación económica, o simplemente la gente está saliendo a las calles a buscar cómo sobrevivir generando algún tipo de actividad económica. Por ello, creo que el anuncio de empezar a activar con los cuidados, reitero una vez más, es positivo. Perfecto. Sin embargo, yo insisto en que de repente la reactivación de los vuelos comerciales puede ser un exceso, considerando lo que para algunos es inminente, una nueva ola de contagios y de fallecidos. ¿Qué piensa usted de los vuelos internacionales a partir del lunes? Bueno, coincido con la apreciación suya en el tema de entrar a un avión es entrar prácticamente a un túnel que ciertamente está computarizado, que tiene oxigenación, pero el nivel de contagio es mucho más probable por la cercanía que hay entre los que se va movilizando dentro del avión, al margen de las medidas que se van adoptando en cuanto a presentar los certificados de las pruebas hechas. Yo creo que es el mayor. Sin embargo, hay que mirar que la autorización no es para, digamos, a todos los países. O sea, estamos mirando parte de Brasil, México. En realidad todavía no se habla para los Estados Unidos, no se habla todavía para Europa, que es con quienes tenemos una, digamos, un movimiento importante en el pasado. Claro, está, me parece, México, Ecuador, Colombia, me parece que también Panamá y parte de Brasil, ¿no? Sí, Sao Paulo, Brasil. Sí, correcto. Sí, son los lugares que en realidad, visto desde el punto de vista comercial, no sé cuánto pueda significar, porque en realidad con Colombia, nuestros principales mercados son Estados Unidos, es China, es Europa, en realidad, si queremos verlo desde el punto de vista de la reactivación comercial. Pero en estas circunstancias probablemente sea para facilitar la interacción dentro de la región. Quiero tener esa lectura. Pero cual fuera la razón, es favorable empezar a tomar las medidas de reactivar la economía utilizando los diferentes mecanismos, los diferentes medios que generan empleo y que generan pues economía para el país. Claro. Última pregunta para Rómulo Fernández. He escuchado a algunos economistas, también a algunos organismos internacionales, hablan de que abril, por decir un mes, ha sido el peor para nuestro país. Lógicamente, esta baja en el crecimiento peruano es terrible este año. Pero dicen también que con la reactivación económica empiezan a mejorar las cosas y que posiblemente el año 2021 ya empecemos a crecer, aunque sea de a poquito. Entonces, yo digo, en ese contexto, ¿cómo podemos explicar, y eso es lamentable, que con reactivación y todo, ya lamentablemente el daño está dado? Porque vemos tiendas, oficinas y algunas fábricas que han tenido que cerrar. Mira, yo creo que iremos recuperando de nuestra caída profunda en la crisis en la que nos encontramos. Crecer nos tomará seguramente dos, tres años, en el mejor de los casos, cinco años según cómo se vaya trabajando en este proceso electoral y el nuevo gobierno que se instale en el 2021. Hay que entender que estamos realmente sobre el 15, 18% de la caída de nuestro PBI y recuperar ocho millones de empleos no se recupera por decretos, se recupera por reactivación del aparato productivo y esto, en consecuencia, obedece a la demanda del mercado. Si esto no sucede, pues va a ser mucho más lento. Y si la campaña política de este proceso electoral no es realmente responsable en mirar los objetivos primero del país y se torna más a un tema de politizar el mal, en este caso la pandemia o la propia crisis, definitivamente es probable que tengamos gobernantes y hasta congresistas otra vez improvisados que no conocen la profundidad del país y esto hará más larga la recuperación económica de nuestra economía y de nuestra posición como país en el mundo. Totalmente de acuerdo con usted, Rómulo. Ha sido muy amable. Gracias por atendernos y seguimos en contacto. Muchas gracias, Rodolfo. Un abrazo. Un fuerte abrazo a Rómulo Fernández, ex-presidente del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.